Qué mal están jugando los que entraron en el repechaje de Gran Hermano, por favor. Primero rajaron de una patada a Isabel por Bocona. Después eliminaron a Sabrina por querer hacerse la picante el contrapunto con Furia. Y ahora le metieron la fulminante a Denise, obviamente que fue la jugadora número uno. Furia va contra Denise. Estamos todos de acuerdo que Denise es la próxima eliminada, ¿no? ¿Qué pasó con esta jugadora? Repasemos un poco. Denise quedó eliminada cuando hicieron el voto positivo, o sea fue la que menos la gente quería en ese momento. La explicación que le dio el público en su momento a Denise es sos un caracol, no haces nada dentro de la casa, aburrís Denise. Pero como nosotros, el público de Gran Hermano, somos de dar segundas oportunidades, le dijimos, bueno Denise, vas a volver a ingresar a la casa. Denise ingresó, pero hizo todo mal. Como dijo Furia, se quiere hacer la gran jugadora estratega, pero no se lo creemos. En estos días fue y se hizo la picante con Florencia, la nueva participante que tiene menos peso que una pluma, reprochándole un chiste tonto que le había hecho la otra con unos muñequitos. Pará, Denise, no te hagas la capo mafia. Tengo la sensación que Denise cuando volvió a entrar, hasta cambió la manera de caminar. Está como, como que se hace la mala. Pará, loca, ¿qué te pasa? No supiste aprovechar la segunda oportunidad que te dimos como público. Creo que sos la próxima eliminada porque Furia te señaló. Y todos sabemos que Furia viene invicta al que ella señala, el público decide que salga de Gran Hermano. ¿Vos qué opinás de Denise? ¿Es la próxima eliminada?